El año maniobra, como no podía ser de otra manera, para evitar que la Comisión de Venecia dictamine en contra de la amnistía. La visita de siete juristas de la Comisión de Venecia a España este jueves y este viernes para examinar la futura ley de la amnistía ha puesto verdaderamente amigos en guardia al gobierno. Este órgano consultivo del Consejo de Europa será el primero que se pronuncie sobre la norma internacional, de ahí la excepción. Un informe negativo supondría un mazazo de padre y muy señor mío para el Ejecutivo y munición jurídica para el PP, aunque las conclusiones de la Comisión de Venecia no sean vinculantes. Y digo yo que entonces para que perdemos el tiempo. Juan Edios. Bueno, pues yo creo que lo que estamos viendo es que es una pesadilla. Es decir, es algo obvio que Pedro Sánchez está queriendo romper la independencia, la separación de poderes y la independencia judicial, que claramente los criminales y los delincuentes son los que van a legislar para tener la amnistía sobre ellos mismos, sobre los delincuentes y los criminales. Y es que yo creo que cualquier persona sensata que lo vea desde fuera y vea las pruebas dice, bueno, pero esto qué es, esto es un ladrón o un criminal o un secuestrador, el que está diciendo que tiene que ser sobreseguido. Bueno, que si secuestra, como Tegui, pues que el secuestro por las motivaciones de ETA, pues no es un crimen. Bueno.